15 personas fallecidas reportan los organismos de socorro durante la Semana Santa. El COE informó que al menos 20 menores de edad se intoxicaron con bebidas alcohólicas en el largo azueto. Se registra una baja asistencia de estudiantes a las escuelas públicas después de la Semana Santa. El gobierno califica de irregular documentación de la empresa Lajun sobre propiedad del vertedero de Duquesa. Permanece desaparecido desde hace más de una semana el niño de 7 años que sufre de autismo. La Dirección Nacional de Investigaciones niega que el país sea utilizado por la oposición de Venezuela para conspirar contra Nicolás Maduro. Y en las internacionales de hoy crece la tensión entre Estados Unidos y Corea del Norte y se registra un ataque con ácido en una discoteca de Londres. Esta es la primera emisión de Noticias Telemicro. Hola amigos, muy buenas tardes. Qué bueno que nos sintonizan hoy lunes 17 de abril en esta primera emisión de Noticias Telemicro. Y reencontrarnos nuevamente luego del largo azueto de la Semana Santa. Yo soy Rafaelina Bisono, iniciamos con las principales informaciones de hoy en República Dominicana. Y tenemos que por primera vez en la historia del país se registra en un periodo de Semana Santa una reducción considerable en lo que es el número de accidentes de tránsito. De manera general, 15 personas pues perdieron la vida este año en comparación con el año pasado que fueron 23 personas las fallecidas. Veamos más detalles de estos datos directamente desde el COE con nuestra compañera Mayra Ogando. Paso contigo, buenas tardes Mayra, adelante. Gracias Rafaelina y muy buenas tardes. Aquí nos encontramos en el Centro de Operaciones de Emergencias, donde a diferencia de otros años, solo se ofreció un único boletín en el que se establece que 15 personas perdieron la vida, 12 de ellas en accidentes de tránsito y 3 perecieron ahogadas. También ocurrieron 860 accidentes de tránsito, cifra esta considerada como histórica por los organismos de socorro. Con la noticia positiva de que este ha sido el de menor número de accidentes fatales desde que se tiene registro en el país. Los resultados son fruto de la excelente coordinación alcanzada por las 22 instituciones que participaron en el operativo. El director del COE explicó cuáles son los elementos que se toman en cuenta para calificar a una persona que haya muerto dentro o no del operativo y el hecho del porqué, pues esta cifra oficial se contrapone con otras aparecidas en los medios de comunicación. Lo que pasa es que, déjeme explicarle a parte de las personas en la oficia por inversión. Nosotros tenemos un dispositivo en las playas y balnearios públicos. Hay personas que fallecen en una piscina privada, que las autoridades no tienen incidencia. Entonces, esas instituciones privadas deben tener su propia salvavida. Por eso no entra dentro de las estadísticas del Centro de Operación de Emergencias. En este operativo, 363 personas se intoxicaron por la ingesta de bebidas alcohólicas, 20 de ellas menores con edades entre los 14 y los 17 años. De estos accidentes registrados, 276 ocurrieron en autopistas y carreteras y 584 en cascos urbanos. De acuerdo a las informaciones del Centro de Operaciones de Emergencias en este azueto de la Semana Mayor, tomando en cuenta el paso por los peajes, 1.3.5 millones de personas se movilizaron en esta Semana Santa. Con este último detalle, yo retorno con ustedes al Centro de Noticias. Buenas tardes, Rafaelina. Bueno, al menos disminuyeron las cifras este año. Gracias a nuestra compañera Mayra Ogandi, precisamente sobre estas muertes, dos hombres murieron. Con entre ellos un menor de edad, otros dos heridos de bala, intoxicación alcohólica en adolescentes y otros casos de heridos por accidentes de motocicletas, pues es el saldo dejado durante el feriado de Semana Santa en la provincia Peravia. Entre las víctimas se encuentran el joven Saulo Luis Ruiz Luna, de 17 años, que murió a causa de traumatismo cráneo encefálico severo, trauma cerrado de tórax, además de fracturas múltiples en las piernas, luego de que la motocicleta en que se desplazaba fue embestida por un autobús, un hecho que ocurrió en la carretera Sánchez, próximo a la salida Baní-Azua. Mientras, el pasado sábado también murió ahogado en las aguas del río Nizao, el nombrado Daniel Castro, de 36 años de edad, quien disfrutaba de un baño junto a sus familiares. En tanto, otras dos personas fueron heridas de bala durante atracos ocurridos en las comunidades Villa Sombrero y Cañafistol, en Baní. Otro herido, pues, con arma de fuego es el joven Michael Calderón Medina, de 26 años, quien presenta herida de bala en la espalda cuando trató de resistirse a un atraco por desconocidos que le llevaron su celular, según el reporte de nuestro corresponsal Jorge Mejía. Y el Comité de Prevención, Mitigación y Respuesta de la provincia de San Cristóbal le ofreció el informe final de todo lo acontecido en el feriado de Semana Santa, como nos cuenta nuestro compañero Agustín Sánchez. Veamos. Los datos finales del azueto de la Semana Mayor en la provincia de San Cristóbal son los siguientes. El total de adultos intoxicados fue de 21 personas. Menores intoxicados por la ingesta de bebidas alcohólicas, cuatro. Y ocho personas por intoxicación alimenticia. Cinco personas fallecidas. Personas afectadas durante el operativo, 182. La doctora Viquiana Morillo, directora del Hospital Regional Juan Pablo Pina, dijo cómo transcurrió el azueto de la Semana Santa. En esa sala de emergencia... Transcurrió dentro de lo normal. Fue una emergencia poco concurrida comparado con los años anteriores. Digamos que en un 35% se redujeron los casos. Y eso me llena de orgullo y verdad, y ha sido un impacto positivo para la población. Todas tienen que pagar su multa, se le entregan con los papeles correspondientes, su matrícula, cédula, todo lo que es hacia el dueño del vehículo o motor retenido. Los resultados finales emitidos por el Comité de Prevención, Mitigación y Respuesta de San Cristóbal refleja una disminución de un 27.5% comparado con el año anterior. Desde San Cristóbal, República Dominicana, Agustín Sánchez, Noticias, Telemicro. Vamos ahora a la región sur del país. Las autoridades de la provincia de San Juan valoran de ejemplar el comportamiento de los ciudadanos durante la Semana Santa, como nos informa Gilberto Mateo en la siguiente historia. Veamos. A pesar de la gran cantidad de personas que abarrotaron los balnearios de la provincia durante el pasado azueto de la Semana Santa, ocurrieron menos hechos que en años anteriores. Gracias a Dios, en los puestos de socorro y en los balnearios disponibles, donde se encontraban apostados nuestros voluntarios, no tuvimos, no le dimos asistencia a ningún ciudadano. A pesar de la gran cantidad de bañistas que asistieron a los balnearios disponibles. Esto se debió al trabajo que realizaron los organismos de socorro y al comportamiento de los ciudadanos, lo que llena de satisfacción a las autoridades. Nosotros entendemos que la ciudadanía, prácticamente en términos general, le hizo caso a las recomendaciones de los organismos de socorro, lo que tenían que ver con el desempeño de esa semana. Y creemos que se comportaron a la altura de los acontecimientos. Por eso, en nuestra provincia, tenemos pocos hechos que podamos hoy lamentar. Gracias a Dios, nosotros trabajamos en la zona norte. Acá todo salió bien, gracias a Dios, como nosotros esperábamos. Según los representantes de organismos que trabajaron para prevenir hechos durante todo el azueto, en lo adelante seguirán impulsando acciones para reducir significativamente los hechos lamentables durante estos feriados, que son tomados por las personas para vacacionar. En San Juan de la Maguana, República Dominicana, Gilberto Mateo, Noticias Telemicro. En tanto, los hospitales traumatológicos como son el doctor Darío Contreras y Ney Arias Lora registraron una considerable disminución en los casos de emergencias durante este feriado de la Semana Santa. Según lo informaron este lunes las direcciones generales de ambos centros asistenciales. Pablo Luis Santana tiene los detalles. Veamos. Las salas de emergencias de los hospitales Darío Contreras en el municipio de Santo Domingo Este y Ney Arias Lora en Santo Domingo Norte no estuvieron abarrotadas como en otros feriados de la Semana Santa. En el hospital Darío Contreras era casi una tradición observar decenas de accidentados durante el referido periodo, pero en esta ocasión todo fue diferente, según explica el director de ese centro, José Aponte Pons. Realmente hubo una menor afluencia de pacientes a lo que fue la emergencia comparado con años anteriores. Mientras que en el Ney Arias Lora, principal centro hospitalario del municipio de Santo Domingo Norte, fueron atendidos 651 pacientes y tres personas llegaron fallecidas a la emergencia. Este año hemos tenido una significativa reducción de atención a pacientes, productos de choque de la vía pública. Los choques de tránsito nosotros vimos que se redujeron enormemente. El director de ese hospital traumatológico, doctora Mauri García, manifestó que más de 400 personas, entre ellas médicos, enfermeros, voluntarios, entre otros, participaron en el operativo Semana Santa 2017. Es que la cantidad de pacientes que nosotros recibimos, en su mayoría correspondían a pacientes clínicos, no a pacientes víctimas de choques en la vía pública. Ambos centros se reforzaron con nuevas áreas para casos de emergencias, pero ninguna de las dos tuvieron que ser utilizadas. De los atendidos en el Ney Arias Lora, 13 fueron por choques de motocicletas, cuatro heridos por armas blancas, uno por heridas de arma de fuego y dos intoxicados. Pablo Luis Santana, Noticias Telemicro. Bueno, en la parte estudiantil, con una asistencia de menos de un 40% de los estudiantes, se reinició este lunes la docencia en las escuelas públicas del país, luego de este largo azuelto de la Semana Santa. Durante un recorrido realizado por la periodista Francis Zavala por varios centros educativos, directores dicen que la gran responsabilidad de la baja asistencia es de los padres. A pesar de la estrategia utilizada por algunos centros educativos y del llamado del Ministerio de Educación, la asistencia escolar fue baja. La directora y su directora de las escuelas Estados Unidos y República de Brasil señalan que de una matrícula de 400 estudiantes solo asistieron 130. Es una falta de la familia, de los padres, no enviarnos muchachos a la escuela, pero tomamos en consideración que mucha gente fue a vacacionar y que tiene dificultad para regresar. Durante un recorrido por varias escuelas y liceos en la capital, se observó que la presencia estudiantil disminuyó considerablemente comparada con el pasado año, mientras que el personal docente y administrativo asistió en un 100%. Y ahí estamos elaborando, aquí están todos los docentes, administrativos, profesores de deporte, venga por aquí. Vamos a hacerle nuevamente el llamado a los padres y las madres de que envíen los niños a las escuelas, no solo a las nuestras, sino a todas. Mientras que en la Escuela República de Paraguay se registró una asistencia de más de un 50% de sus estudiantes. Tenemos más del 50% de los estudiantes, ustedes pueden observar algunas sillas vacías, pero ha asistido más del 50%. La alta asistencia de este centro fue atribuida a la estrategia para evitar la inasistencia estudiantil luego de la semana mayor. El centro utiliza estrategias antes de, le asigna prácticas que tienen una puntuación, eso motiva al estudiante a venir. En la Escuela República de Brasil de una matrícula de 400, solo 90 estudiantes hicieron presencia, mientras que en la Escuela Estados Unidos de América de una matrícula de 450, solo asistieron 130, mientras que el Centro Educativo de República de Paraguay se registró la mayor asistencia estudiantil. Francis Zavala, Noticias Telemicro. Nos vamos a nuestra primera pausa y al regreso sabrá lo que dice el gobierno sobre los terrenos de Duquesa. Y cuando regresemos de la pausa, el Papa Francisco implora por la paz en Siria.